¡Para hombre! ¡Cálmate, tío! ¿Qué diablos haces? I-I-Iba... ¡Tú ibas a dispararle! Solo le estaba tomando el pelo. Quería asustarle. Que probara su propia medicina. ¿Pero qué coño? ¡Podría haberlo matado! ¡Relájate! ¡Calma! Se pondrá bien. No me ha gustado hacerlo. Bueno, al menos ahora... se ha callado. Deberías ir al refugio. ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana. No quiero que le golpeen tanto todo el tiempo. No es justo. Creía que te estaba protegiendo. Sí. Bueno, bien hecho. Tómate un descanso. ¿Pero qué coño, tío? Vuelve al refugio. Ahora. Tío. Ahora. ¿Joss? ¡Joss! ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. ¡Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas! ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! ¡Oh, Dios mío, Matt! ¡No! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Oh, joder! ¡Hostias! ¡Oh, tío! No. Vale. Sí. Ay, Dios mío. Vale. Vale, vamos. Vale. 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 Tiene que ser por aquí. ¡Mirina! Dios mío. ¡Mirina! ¡Mirina! Dios. Dios mío. Vale. Vale. Espabila. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. ¡Mierda! 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 ¿Qué es lo que ya? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Me cago en la leche. ¿Dónde están los robos? ¿Dónde están? Apoyado su grande economists. Palma. Espíritu. Gracias. Gracias. No, servirá. Gracias. 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 ¿Ves? También se moverme. ¿Eh, lobito? ¿Ves? ¿Hijo de puta? Me cago en la puta. Me he metido en una buena. Puto asco. Esto es repulsivo. Me cago en la puta. ¿Eh? 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 ¿Qué es lo que me parece esto? Vale. Dios, joder, joder. Dios, joder. Dios, joder. ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! No, esto no está pasando. ¡Joder! ¿Quién va? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder!